La campaña a mí me tocaba cerca de 800 mil pesos, no llegó ni un centavo, nos mandaron utilitarios. Yo sé que a otros hoy los han mandado a perder, eso me lo han dicho. La dirección estatal no apoyó a nadie, salvo a los del grupo universidad, eso está claro. Me han dicho que la dirección, el mismo comité le dijo, oye, así están las cosas, no tienes todas las condiciones en contra, adversas, ¿quieres ir? Y Nabor dijo, sí, sí voy, porque voy a ganar. ¿A quién te gusta para candidato a gobernador de Morena, hombres o mujeres? Mujeres hay muy pocas. Que están, digo, que tengan la, que levanten la mano, que tengan la posibilidad, la disponibilidad de ir a contender. No, yo no veo.